¿Qué es la Iglesia que nace del pueblo? Como en el ámbito comunicativo, o sea, él dirigió durante más de 10 años, ¿cuánto duró? Se olvidaría como unos 15 años circulando, y luego durante 10 años otra revista que se llamó Utopías. Entonces él también, pues por todas estas cosas de los homenajes a Camilo, fue invitado a última hora a otra ciudad, entonces él nos mandó un texto que yo voy a leer sobre como el contexto eclesial con el que le tocó ahí sufrir a Camilo, ¿se acuerda? Porque ya nosotros en este momento actual, pues la idea, pues pese a que en Colombia sigue siendo la Iglesia Católica una de las más conservadoras del continente y del mundo, pues lo es mucho menos de lo que lo era hace 50 años. Entonces nos da algunos elementos para comprender ese contexto. Y precisamente en esa faceta de Camilo como educador popular, invitamos aquí al amigo Néstor Camilo Garzón. Él es un educador licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, que hizo sus posgrados, su especialización y su maestría acá en Estudios Sociales en la Universidad, que hizo su tesis de maestría sobre el Grupo Golconda en los barrios populares de Bogotá. Ya saben, el Grupo Golconda recoge en buena medida esa semilla sembrada por Camilo y Néstor hizo todo un seguimiento de que varios de estos curas de Golconda eran párrocos en barrios de Bogotá. Entonces recogió testimonios de personas que vivieron en esa época, habitantes de los barrios, y en esas búsquedas pues también fue como explorando como esa dimensión de Camilo como educador popular, lo que nos va a compartir. Entonces, en fin, entonces ya hoy vamos a tener tres momentos. Un primer momento que es el texto que nos mandó Héctor Torres sobre la iglesia con la que le tocó estar ahí sufriendo Camilo. Dos, Néstor presentará lo de Camilo como educador, y Fernando, que esperamos que alcance a llegar cuando hayamos terminado, nos presentará lo de Camilo y la IAP. Veo que este Nicolás había dado alguna señal de vida. Dice así, la eclesiástica Constantina o iglesia al servicio del Estado y del poder económico-político fue la que condenó al sacerdote Camilo Torres. Héctor Alfonso Torres Rojas. Es muy difícil hablar de la iglesia, si por iglesia entendemos al pueblo creyente, a la comunidad de fieles, al conjunto de bautizados y bautizadas. Por ello, acostumbro cada día más a hablar y a distinguir entre iglesia y eclesiástica. Por eclesiástica entiendo la institución, el aparato que detenta todos los poderes sobre y muchas veces contra el pueblo creyente. Esta eclesiástica perdura todavía en nuestro país y en la mayor parte de los países donde existe la iglesia católica y en otras iglesias también. Perdura en cada congregación o dicasterio, algo así como los ministerios del Vaticano, que en la mayor parte de las diócesis, en casi todas las parroquias, salvo excepción, en las comunidades religiosas, en los colegios y universidades católicas y hasta en las capellanías, como esa estructura de poder. Esa eclesiástica, bueno acaba de llegar Fernando Torres, ya comenzamos a creer en los milagros de Camilo. Fernando, Fernando ha llegado a tiempo, ¿no? Estoy leyendo lo que mandó Héctor, gracias. Entonces, esta eclesiástica en Colombia no ha cambiado mucho desde el acontecimiento Camilo Torres, a pesar del Concilio Vaticano II, a pesar de la conferencia de obispos de América Latina, que tuvo lugar en Medellín en agosto de 1968 y que produjo documentos muy valiosos, a pesar de otras conferencias latinoamericanas de obispos, como Puebla, en donde ha participado, a pesar de las teologías progresistas de la teología de la liberación y de las teologías de la liberación. A propósito, como anécdota, como hace poco se estaban colaborando en los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, no sé si aún en la página de Cairet está Fernando, le hizo una entrevista a Héctor, que, para sorpresa de muchos, ya estaba por allá en el año 62, en estas búsquedas. Entonces, si está en la página web, todavía, la entrevista del video a Héctor Torres, que vale la pena, porque es como todo ese elemento, así una mirada crítica sobre ese contexto. Se trata de dar una, si se tratara de dar una fecha simbólica del nacimiento de esa eclesiástica al lado del poder, no duda en señalar el año 313, es decir, desde la proclamación del Estado del Edicto de Milán, firmado por los emperadores Constantino y Licinio, que otorgó libertad de culto a los cristianos. Dar libertad religiosa estuvo bien, era costumbre del imperio al respetar las diferentes religiones y cultos. Constantino y Licinio lo hicieron porque, desgraciadamente, la nobleza romana, desde diferentes sitios del imperio, ya se había tomado el poder en la llamada y declinante iglesia primitiva. Muchos obispos hacían parte de la nobleza romana, en sus diferentes rangos. Obispos y una buena parte del clero eran hijos de la nobleza romana, y querían poder religioso, poder político y poder económico. Los emperadores no podían decir no. Cifras y datos de la iglesia en los inicios de los años 300. En el momento de la promulgación de este dicto, existían en el imperio cerca de 1.500 sedes episcopales y al menos 5 a 7 millones de habitantes de los 50 que componían el imperio profesaban el cristianismo. O sea, ya un poco más del 10% de los habitantes del imperio romano se habían convertido al cristianismo. El sociólogo Rodney Starr, quien estudió diversas fuentes históricas para su libro El auge del cristianismo, concluyó que hacia el año 300 d.C. el cristianismo estaba difundido tanto entre las clases populares como en un número de personas ricas e influyentes de la sociedad romana. El siglo IV fue fatal para el evangelio del sacrificado Jesús de Nazaret. En el año 325, Constantino convocó al concilio de Nicea, que definió, proclamó e impuso la creencia obligatoria en la divinidad de Jesús. O sea, habiendo nacido la iglesia cristiana como una iglesia de las catatumbas, subterránea, subversiva, pasó a ser la religión del imperio romano. Y decidió que quienes no lo aceptasen serían perseguidos, castigados y hasta exiliados, como el obispo Arrio y sus seguidores que no aceptaron el dogma así definido. En 380, el emperador Teodosio proclamó obligatoria la aceptación de la religión cristiana y de la iglesia católica para cada súbdito del imperio. El imperio fue proclamado cristiano. Los que no aceptasen serían llamados herejes y perseguidos, inclusive hasta el martirio. Los emperadores desde Constantino y Licinio dieron privilegios y prebendas y regalos a los obispos y sacerdotes y estos se declararon obedientes y hasta serviles al poder. Obispos y clero reinaban sobre un pueblo analfabete. El analfabetismo general de la población fue una constante histórica milenaria hasta fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Europa. Por los años 50 del siglo pasado, Colombia también era un país analfabete. Desde entonces, el Evangelio pasó a un segundo lugar y se desarrolló la religión cristiana. Siempre aliada al imperio y a las monarquías, a emperadores y reyes, porque además se enseñó la idea cuasi-dogma según la cual emperadores y reyes eran derecho divino, es decir, así lo había establecido Dios y había que obedecerles. Con esta teoría, hasta el mismo Papa llegó a ser la autoridad absoluta durante varios siglos en el mundo conocido porque se impuso otra idea fuerte y falsa, según la cual el poder espiritual del Papa estaba por encima de la autoridad política. Es muy fácil imponer ideas de derecha, de izquierda o de centro entre los analfabetas. El analfabetismo no solamente es de lectura y escritura, va más allá como el analfabetismo político. Ahora, una pregunta se plantea Héctor. La iglesiástica colombiana es fruto de esa iglesia constantina, llamada más tarde iglesia medieval y luego iglesia de cristiandad, también en la alianza y al servicio del poder político y del poder económico. La iglesia de cristiandad es una sociedad totalmente cristiana y católica. Se impuso al conjunto de la población, a la sociedad entera, bajo opresión, castigo y violencia. Todas las personas debían y tenían que seguir obedeciendo lo que se les enseñaba y decidían papas y vaticano, por medio de obispos y párrocos, pero además desde las clases de religión en escuelas y colegios, e inclusive hoy en las universidades católicas. ¿Cómo podría caracterizar esa eclesiástica colombiana en el siglo pasado? Entonces, uno, una eclesiástica políticamente conservadora y aliada históricamente al Partido Conservados. Dos, una eclesiástica que siempre criticó las ideas modernistas, la ideología liberal y el Partido Liberal, y con mayor razón las ideas socialistas y comunistas, así como sus organizaciones. Una eclesiástica que no había asimilado el modernismo, las ideas modernistas, al contrario, las perseguía. Una eclesiástica incapaz de criticar a los sectores dominantes, al Estado y a los gobiernos. Esa postura permanece todavía. ¿Conocen ustedes alguna crítica al gobierno de Uribe o al de Santos? ¿Han pronunciado alguna palabra por la venta de Isagen y el enorme robo de Raficar? Una eclesiástica que solicita todo el tiempo ventajas, privilegios y dadivas a los gobiernos. Una eclesiástica muy tradicional en teología, prácticas pastorales y moral. Una eclesiástica rica, ostentosa, autoritaria, alejada de la vida del pueblo. Una eclesiástica más preocupada por el cumplimiento del derecho canónico que por el seguimiento y aplicación del Evangelio de Jesús de Nazaret. Una eclesiástica que no ha asimilado aún hoy la doctrina social de los papas que contiene elementos positivos para despertar a los sectores populares. Una eclesiástica que promueve cantidad de ritos y rituales que poco tienen que ver con el Evangelio y aleja a las y los creyentes de las luchas sociales. En hechos reales e históricos, ¿qué eclesiástica se opuso a Camilo Torres, a Golconda y a la corriente cristiana liberacionista? Unos grandes brochazos. Recordemos que la eclesiástica española fue aliada total del poder conquistador y colonial todo el tiempo, es decir, de la monarquía dominante en la península ibérica, la de Castilla y de León. Durante la gesta libertadora fue obediente al rey. En teología se enseñaba que la monarquía era por derecho divino y se excomulgaba a quienes luchaban para derrocar emperadores, reyes y príncipes. Por tanto, los pocos obispos y la inmensa mayoría del clero se opusieron a la independencia y salió a las monarquías y a los conservadores de la época. Nariño fue duramente castigado por traducir y divulgar la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, fruto mayor de la Revolución Francesa. Bolívar fue excomulgado por la Iglesia. A lo largo de la vida republicana, la eclesiástica estuvo al lado de los conservadores, con sus diferentes nombres y partidos para impedir la reforma agraria, la escuela laica, la libertad de cultos, la libertad de pensamientos. Durante la República Conservadora, en 1885-1930, bajo sus diferentes presidentes, la eclesiástica reina y se destaca el liderazgo conservador del obispo Ezequiel Moreno, desde Pasto, que incluso llamaban a matar a los liberales. En los años 20, 30, 40, como hay brotes de socialismo y de ideas de izquierda, reparte maldiciones. En los años 30, suprime la juventud obrera católica, que era como lo que en todo el mundo expresaba como ideología progresista dentro de la Iglesia Católica, que había nacido en Bélgica. El lunes, o fue ayer, bueno, ayer François Houtard decía que él mismo había militado en la juventud obrera católica, que es donde en ese contexto, como decía ayer François, surge este planteamiento de ver, juzgar, actuar, que se va a influir mucho en estas búsquedas más contemporáneas. Bajo el periodo liberal, 1930 al 46, se opuso radicalmente a los gobiernos liberales, nada de reforma agraria, de derechos sindicales, de liberación femenina. El voto femenino se establece apenas hasta 1957. El arzobispo de Bogotá, para 1930, Ismael Perdomo, apoyó y propuso nombre para las candidaturas conservadoras. Como perdieron los conservadores, se le apodó Monseñor Pertimos, no Monseñor Perdomo. En 1946, los conservadores ganan la presidencia con el apoyo del voto católico e imponen la persecución contra liberales. Reciben apoyo de los obispos y más particularmente del obispo de Santa Rosa de Osos, Ángel Builes, se desata la violencia, donde el clero juega en muchas regiones un papel activo. El matrimonio o concubinato de la eclesiástica fue total con la dictadura de Rojas Pinilla, bajo el liderazgo del cardenal Crisanto Luque, primer cardenal colombiano. Cuando Camilo inicia su vida pública, apenas estábamos saliendo de la primera gran violencia, fruto de la Segunda República Conservadora, y nacía el Frente Nacional. El pacto que se firmó en España entre Laureano Gómez y Alfonso López Pumarejo. Y comenzaba esta hegemonía bipartidista excluyente, que obviamente fue avalada por la Iglesia. Camilo desarrolló su compromiso social, político y pastoral, bajo la presidencia de Lleras Camargo, 58 al 62, y de Guillermo León Valencia, 62 al 66. Cuando Camilo parte de la guerrilla, el arzobispo de Bogotá era Luis Concha, Córdoba, que por sus ideas lo retiró de la capellanía de la Universidad Nacional, previamente lo había hecho. El arzobispo cardenal se negó a recibir a Camilo en su periodo de compromiso radical. Era arzobispo coadjuntor, con derecho a suceder al arzobispo, Monseñor Rubén Isaza Restrepo, quien murió en 1987, personas, dice Héctor, de ideas bastante abiertas, muy cercano a los sectores populares, e impulsor de un clero preocupado por el mundo popular. Manifestó la necesidad de dialogar con Camilo. Obviamente no fue escuchado, y el cardenal promovió su salida de Bogotá. No hubo mucha presión, pues es un hecho conocido, de que se fuera a hacer su doctorado a lo vaina. En 1967 fue nombrado arzobispo coadjuntor de Cartagena. Conclusión, dice Héctor, Camilo Torres, directa e indirectamente propició la crítica a este tipo de eclesiástica, y por su compromiso y escritos, es un pilar de la actual teología de la liberación, y de lo que hoy llamamos Iglesia de los Pobres. Entonces, Bogotá, febrero 12 de 2010, entonces Héctor nos mandó esa contribución como contexto eclesial que le tocó a Camilo. Entonces, ahora voy a dar la palabra a Néstor Camilo, que como lo anunciamos, pues ha hecho un ejercicio de leer a el padre Camilo Torres como educador popular. Entonces, no sé si hay... Buenas tardes. Pues en primer lugar, agradecer la invitación a este panel, a los organizadores, al profesor Alfonso. Y pues para mí es muy rico compartir estas reflexiones que fueron haciendo, no solamente como decía el profesor en mi trabajo en la tesis, sino también en el compartir con los compañeros y en los espacios de la cátedra pedagógica Pablo Freire. Pues allí fueron, como les decía, surgiendo estas reflexiones, ¿por qué no ubicar a Camilo como educador y como pedagogo? También, pues, dentro de este contexto, antes de compartir la reflexión, quiero hacer memoria de educadores que se inspiraron en Camilo Torres y políticos como especialmente los sacerdotes de Golconda y especialmente René García Rizaralde, quien creo que como seguidor de Camilo siguió muchos de sus ejemplos. Bien. Cuando se habla en estos 50 años de Camilo, considero que se ha hecho bastante énfasis en algunas facetas de su vida, y sus facetas como sacerdote, como científico social, como sociólogo, como político y hasta como guerrillero, entre comillas. Y considero que esas facetas, esos aspectos de la vida de Camilo, si bien han sido importantes, pues también han ocultado otros aspectos. Se han convertido como en capas que van invisibilizando elementos importantes que están en Camilo y que es importante rescatar y hacerlos visibles. Entonces, pues, en esta reflexión yo quiero considerar, poner a consideración seis aspectos que ayuden dentro de estos estudios que hacen un poco de Camilo como educador y pedagogo a reflexionar este hacer de Camilo. Bueno, aquí tengo una frase que un poco condensa todo lo que es, sintetizaría el hacer de Camilo Torres como educador. Y es esta frase. Esta frase que encontramos ahí, que es una de esas frases de pronto conocidas, pero que no sintetizan el hacer de Camilo Torres. Muy importante y como vamos a ver, pues va a sintetizar mucho el hacer de Camilo Torres. Bueno, un primer aspecto que quiero poner en consideración es el de dónde viene Camilo Torres. Entonces, recordar algunas cosas del origen de Camilo Torres, especialmente de sus padres. Como es sabido, pues Camilo Torres es hijo de Isabel Restrepo y Camilo Torres Torres, y pues de Isabel conocemos de pronto más, sabemos que estuvo acompañando a Camilo en su vida personal y en su vida pública. Y fue una mujer, pues, bastante activa junto a Camilo, que lo ha apoyado. Pero hay dos aspectos que son muy característicos y resaltar en ella, que es la sensibilidad y el afecto. El afecto no solamente hacia su hijo, sino hacia las otras personas. De pronto, del papá de Camilo conocemos menos. Entonces, pues, a ver, simplemente quiero recordar algunas cositas. Quien fue Calixto Torres Umaña, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional, con una especialización en Medicina Infantil de la Universidad de Harvard. En el año 1929 es concejal de Bogotá. Y también ocupa otro cargo importante, en el año 1946, es rector encargado de la Universidad Nacional, en reemplazo de Gerardo Molina. Entonces, ya vemos un poco. ¿Y qué hace Calixto Torres en la Universidad Nacional? Entonces, para ello, retomo acá una parte que nos cuenta Orlando Villanueva en uno de sus textos. Como profesor universitario, se preocupaba por la eficiencia educativa, la falta de preparación de los estudiantes y los modos de organización para solucionar los problemas del país. Su pedagogía se orienta a establecer el predominio de la experiencia y la objetividad sobre lo teórico, la búsqueda de la verdad sobre la formación de escuelas de investigación, el predominio de la enseñanza práctica sobre la teoría y la formación de una ciencia autónoma fueron otras de sus grandes preocupaciones. Entonces, como vemos, los papás de Camilo le van a transmitir unos aspectos que, no solamente como humanos, sino también en el hacer científico y pedagógico, después Camilo va a desarrollar, se va a nutrir de esto. Bien, rápidamente, pues, quiero pasar a recordar que Camilo, tras ordenarse como sacerdote, como es sabido, llega a Colombia y en el año 59 es designado como capellano auxiliar de la Universidad Nacional y es profesor de la naciente Facultad de Sociología. Allí va a trabajar con importantes personas como Rando Transborda y otros profesores, pero especialmente va a entrar en contacto desde que llega con los estudiantes. Por ello, esta cita que retoma ahí, nos sintetiza, ¿quién es ese Camilo? La universidad es de que llega. Los estudiantes van a encontrarse con un clérigo insólito que comía en la cafetería como cualquier estudiante y contaba chistes de sabor poco religioso, dice Broders. Este es el Camilo que va a romper él con el modelo de sacerdote que había y que en ese acercamiento, quiero hacer mucho énfasis en este contacto con los estudiantes, va a ir promoviendo otro tipo de relaciones, no solamente humanas, sino también pedagógicas. En esos cuatro años, Camilo está cuatro años como docente y como docente principalmente, y va a estar en contacto con los estudiantes ganando la simpatía y el corazón y logra comunicarse con su acción y discurso con sectores cristianos y la izquierda, no solamente se comunica con los sectores católicos y llega después a movilizarlos para la acción. Este aspecto lo voy a desarrollar más adelante en otro punto. Pero Camilo no solamente se va a quedar en la academia, que es un poco lo que voy a desarrollar en el segundo punto. Camilo, a partir del segundo punto, Camilo no solamente se queda en la academia dictando cátedra, sino que va a crear experiencias nuevas. Bueno, acá tenemos otra aspecto, antes de, ustedes se encuentran en el 61 también, va a trabajar, va a participar de la creación de la Facultad de Sociología, y va a tener las cátedras de la Sociología Urbana y Metodología del Trabajo. Especialmente en esta última cátedra va a tener una contribución muy importante que voy a referir en el segundo punto, que es ver a Camilo como una voz de esperanza en ese momento. Camilo va a ser una voz de esperanza en el contexto del Frente Nacional, una de las voces de esperanza, en ese acuerdo bipartidista entre liberales y conservadores, y en ese momento en que miles de campesinos son expulsados a las ciudades desterrados por, y llegan desterrados por la violencia, y las ciudades como Huerta van a crecer tanto en términos demográficos como urbanísticos, se van a crear nuevos barrios, y estos campesinos van a llegar a estos barrios. Y allí Camilo empieza a tomar acción y a reflexionar sobre esta realidad y entrar en contacto con estos migrantes que son expulsados. Y una de las acciones que Camilo hace desde ese acercamiento con los estudiantes de la Universidad Nacional es proponer una acción concreta, un trabajo. Camilo invita a los estudiantes a dejar la protesta social de manera violenta y causarla, dicen algunos de las personas que lo han referenciado en este momento. Nos invita a hacer una propuesta concreta y a solucionar los problemas de estas comunidades. y junto con sus amigos, compañeros, quienes habían sido sus compañeros, algunos de los compañeros en el seminario, y que en este momento están agrupados en la Unión Parroquial del Sur, busca un espacio donde llevar a los estudiantes. Este espacio se va a concretar en uno de los barrios del sur de Bogotá, como es el barrio Tumcuelito, y para ello propone una acción concreta que se llama MUNIPROC, el Movimiento Universitario de Promoción Comunal. Aquí vemos una imagen de estos barrios en esos años, en los años 59, 60, barrios que están comenzando. En este barrio, como les decía Camilo, y a través de esta experiencia de MUNIPROC, Camilo busca recoger el conformismo de los universitarios y orientarlos a trabajar con comunidades, no de forma paternalista, sino para darles conciencia de sus necesidades, actividades y organización. Como decía también el profesor Alfonso en la presentación, allí, como lo señala también Orlando Frasborda, se encuentra el origen de la IAP. En este primer trabajo está la semilla de la investigación, la acción participativa. Es un trabajo que Camilo hace de educación, pero también de investigación. Pero Camilo también incide en contextos rurales, que es otro aspecto importante a señalar acá, y es que Camilo, a partir del estudio que hace también con Orlando Frasborda, con Eduardo Maña, a partir de ese estudio de la violencia en Colombia, resaltar esto, que es muy poco conocido, Camilo interviene mucho en este estudio, va a quedar muy tocado la situación del campesinado, y en este momento Camilo, estando en la de SAP, especialmente en el Instituto de Administración Social de la SAP, el IAS, va a proponer también una experiencia de trabajo con los campesinos que habían vivido la violencia, con sectores de campesinos que han sido víctimas, y la violencia en que habían sido obligados para protegerse, a formar grupos guerrilleros, especialmente en los llanos orientales, y que ya han sido desmovilizados. Camilo plantea una propuesta que se conoce como las Unidades de Acción Rural, propuesta que en el año 64 se va a concretar en Yopal. Esta experiencia se llamó la Granja Escuela de Unidad de Acción Rural, que se crea en Yopal, como decían. ¿Qué se buscaba en esta experiencia? Brindar capacitación a los campesinos, con base en una educación sistemática de agricultura, y educación fundamental con el fin de beneficiar la producción agropecuaria, su nivel económico y cultural, sus principios básicos eran el aprender, haciendo y educar sobre la base de una agricultura productiva. Bueno, pero además, al igual que en la experiencia de la Universidad Nacional, quiero citar algo que nos recuerda también Broderick en su texto, de cómo Camilo educa. Entonces hay un relato que me parece muy bello de Broderick, que dice lo siguiente, Durante dos semanas, Yopal, obviamente, durante dos semanas, Camilo se propuso la tarea de mejorar el ambiente. Al terminar las conferencias, se sentaba con los campesinos a la sombra de un mango y escuchaba su reminiscencia sobre los tiempos de la violencia. Montaba también a caballo y cabalgaba con sus alumnos por las llanuras, llevando un sombrero de alón para protegerse del sol. Les hablaban de sus conflictos con los asentados y Camilo visitaba sus ranchos y jugaba con los niños y vio con sus propios ojos la miseria en que vivían. Por las noches, en la cantina tomaba aguardiente como un veterano, aprendiendo coplas y jorobos. Entonces, pues yo creo que este relato que recrea Broderick, pues nos sintetiza mucho del Camilo, que no solamente va a transmitir su saber como sociólogo, sino que busca y privilegia la cercanía con los diferentes sujetos, como habíamos antes, con sujetos de los barrios, pero ahora con los campesinos campesinos, busca aprender, busca escuchar, busca conocer la palabra de los otros, compartir su cotidianeidad y labores, busca también conocer sus problemas y concientizarse y sobre todo visitar sus lugares, pero especialmente estar en contacto con sujetos que pronto entre un nacer y dentro de la faceta de Camilo han sido muy poco visibilizados, como es el caso de los niños y las mujeres. Esta imagen que colocamos acá, pues no es gratuita, es Camilo rodeado de niños y niñas allá en los llanos y levantando a un niño, yo creo que nos dice, más que leerla, nos sintetiza mucho de cómo Camilo está actuando. Estas dos experiencias, pues tienen elementos muy ricos y que han sido de pronto muy poco valorados del Camilo educador. Y pues quiero recordar otro relato que hacen de Camilo en los llanos, pero ya con los estudiantes que van de la Universidad Nacional y de la ESAP a acompañar a Camilo. Entonces, ¿cómo actuó a Camilo con los estudiantes? Camilo insistía en llevar durante las vacaciones a los estudiantes que no cabían en sí, que no aceptaban la imposición urbana de vivir, perdón, a vivir un amanecer en el llano con la certeza de que eso golpearía el espíritu, aterrizaría y perpetuaría. Esas son experiencias muy ricas que nos sintetizan en Camilo. Y como tercer aspecto, quiero volver a Camilo con los estudiantes, que es una faceta quizás de las más desarrolladas en la vida de Camilo como educador. Camilo, como les decía en la primera parte, Camilo va a entrar en contacto con los estudiantes y se comunica bastante con ellos. Ellos son actor de primer orden en ese momento del Frente Nacional, en ese momento en que se van a reactivar diferentes grupos, sobre todo estudiantiles, y se van a crear otros grupos. Camilo está en contacto y en comunicación con sectores de las universidades, no solamente de la Universidad Nacional, sino con sectores de estudiantes no cristianos. Y está solidarizándose con ellos. Y es un factor importante en que después se va a enfatizar cuando Camilo lanza la plataforma del Frente Unido y los estudiantes son principalmente el soporte de esta propuesta, van a apoyar esta propuesta. Esto nos habla de una pedagogía que en Camilo es horizontal, es una pedagogía que no se queda en enseñar un poder, perdón, en enseñar y ejercer un poder autoritario hacia los estudiantes, sino por el contrario, buscar relacionarse con ellos, hacer una pedagogía dialógica, conocer los saberes de ellos, interactuar con los estudiantes, con los otros sectores, entrar en diálogo con las comunidades, y desde una perspectiva de conocer y valorar a los sectores sociales, pero especialmente a las luchas estudiantiles en esta parte. Y pues existen diferentes documentos, como el mensaje a los estudiantes, el documento, la Universidad del Cambio Social, que pues tienen y enfatizan al Camilo educador. Bueno, en un cuarto momento, pues quiero referirme a ese Camilo también investigador y educador, pero es de otra faceta, es de su faceta estudioso de experiencias educativas. Entonces, por eso he llamado a esta parte contra la educación extensionista. Camilo, cuando está en la SAP, va a hacer un importante estudio con con Berta Corredor, sobre la acción cultural popular, y especialmente sobre la Radio Zutatense. En este estudio, pues Camilo encuentra elementos importantes que ha ayudado a esta experiencia, que es una experiencia que nace desde la iglesia, desde la iglesia, especialmente desde Monseñor Joaquín Salcedo, una experiencia que si bien buscaba ayudar a los campesinos, tenía como una obtiene, tenía mejor un énfasis muy individualista. Entonces, Camilo, acá citando también a Villanueva, va a decir lo siguiente en las conclusiones que hace sobre este estudio. Las escuelas radiofánicas se convierten en el instrumento provincial que sacó a los hogares campesinos el atraso y lo liberó de esa desnutrición material y cultural en que vivían padeciendo. sin embargo, el mejoramiento obtenido no corresponde a una de las necesidades objetivas y sentidas de los campesinos. Esta experiencia, pues Camilo, la crítica no solamente ve que la necesidad de la educación es individual, sino que se debe responder a que los campesinos lleguen a reflexionar sobre la situación en que viven y esto implica mirar la realidad de manera estructural y este tipo de propuesta que se les brinda no satisfacía pues las realidades que estaban viviendo los campesinos. Por ello, pues obviamente Camilo va a entrar en contradicción con este sector de la iglesia, especialmente con este obispo, y a Camilo pues le va a traer grandes conflictos este cuestionamiento que hace a este aparato, este aparato de eclesiástico como señalaba Héctor Torres, que es un aparato pues que si bien brinda una ayuda cativa, va también a promover un discurso hegemónico y una va a mantener a los campesinos ligados al discurso de la iglesia, obviamente. que es eso. Sí, claro, esto es la mayor contradicción que hace como señaló el profesor Torres, este tipo de ocasión de algo es anticomunista, es una de las principales críticas que también Camilo Torres le va a hacer. la quinta faceta de Camilo es quizá la de Camilo como alfabetizador de las personas, entonces pues es más rico y aquí pues condensó dos testimonios pero realmente son tres, el primero que encontramos ahí es el de Esnea Cano pues llamada popularmente Esnea Cano es una señora que fue gestora del Jardín Mafalda en el barrio Granjas de San Pablo en Rafael Uribe Uribe y ella siempre en sus diálogos enfatiza que ella fue educada por Camilo Torres en la cita ella dice lo siguiente el padre Camilo Torres me enseñó a leer fue mi primer maestro todavía conservo las cosas que me dio cuando estaba que me dio cuando estoy mal retomo cosas de él retomo cosas de él y el segundo segundo testimonio que está ahí también es de un campesino anónimo de la región de San Vicente de Chucurí que dice lo siguiente al llegar Camilo se dedicó a enseñar a la enseñanza de la escritura la arimética la lectura había muchos analfabetas Camilo visitaba las familias de los colonos y tenía especial cariño por los niños a ellos les enseñaba y les dejaba tareas para cuando volvieran mucha gente aprendió a leer con él y el tercer testimonio que no está acá está en la diapositiva pero relata Nicolás Bautista Gavino en el primer año el esfuerzo por aprender a leer fue por aprender a leer los que no sabían y por enseñar los que sabían y Camilo alfabetizó entonces pues yo creo que estos testimonios pues también nos recogen una parte muy subjetiva de Camilo que debemos retomar y es que Camilo en su hacer en su hacer en estos cuatro meses especialmente los últimos dos testimonios nos dan cuenta de esto en los cuatro meses que se cuenta que estuvo en el monte más que dedicarse a empuñar Narva tuvo otros oficios otras actividades y yo creo que esto es muy importante valorarlo y más cuando compañeros de Camilo que lo conocieron en su época de seminario como el padre Raúl Méndez dejan testimonios también como el siguiente a él le habían preguntado en público que por qué no se iba a la guerrilla entonces él contestó que eso no era su campo que su campo era aquí en la ciudad y lo contestaba con convicción esto para desmitificar un poco a este Camilo que algunos sectores nos han enfatizado y en el sexto aspecto al que quiero referirme finalmente es el aspecto de Camilo es la publicación Frente Unido en su primera época el Frente Unido que sabemos fue un movimiento que impulsó Camilo Torres pero también tenía un medio de comunicación que se llamó así el Frente Unido del Pueblo que es una de las primeras propuestas yo creo que tampoco ha sido suficientemente estudiada como medio de comunicación hay trabajos por hacer este aspecto como medio educativo informativo un medio que en la década de los 70's no solamente cumple un papel informativo sino también importante de educación de las masas en ese momento se habla en este lenguaje de educar a las masas por eso lo cito de esta manera ¿qué se buscaba con este medio de comunicación? que mantenga la viva que mantenga viva la llama a la acción que coordine a escala nacional las tareas del movimiento que enuncie ante el país los manejos condenables que permita formular tremendos cargos y funda mensajes y consignas a la vez que eleve la capacidad teórico política de los nuevos afiliados y Camilo Torres también en una entrevista que le hacen dice sobre este medio de comunicación lo siguiente el periódico ha elegido a aquellos que no pueden expresarse en la gran prensa aquellos movimientos que se ven bloqueados por esta gran prensa aquellas manifestaciones que son deformadas por la oligarquía de acuerdo con sus intereses y en contra de los intereses de la clase popular todos ellos deben poseer un órgano de expresión que vaya cimentando la unidad de la clase popular por encima de las ideologías por encima de los grupos por encima de las personas y dentro de este periódico dentro del Frente Unido pues Camilo tiene un elemento importante que son los mensajes aparte de lo general esta parte específica que son los mensajes dirigidos a diferentes sectores a los campesinos a los sectores cristianos a los militares a los no alineados a los sindicalistas y que busca Camilo con estos mensajes crear contraideología y buscar crear ideología a la clase popular y como señala Orlando Villanueva con estos mensajes con estos planteamientos realizados a través de esos mensajes Camilo Torres intenta romper el esquematismo y el análisis marxista de las clases sociales fundamentales y proponer un nuevo tipo de ideología de protesta a popular este es otro elemento que debe ser estudiado también dentro del Camilo y pedagogo y pues rápidamente pues estos seis aspectos que he señalado nos dejan ver que Camilo a grandes rasgos se sitúa como educador y por eso estas conclusiones que cito acá es posible inscribir a Camilo Torres dentro de la corriente latinoamericana educación popular Camilo hace una pedagogía y la educación desde el encuentro como el otro como les decía propone un hacer pedagógico desde la praxis y desde las realidades concretas de las comunidades y de los sujetos hace una pedagogía que valora a los sujetos y los diversos lugares educa desde un hacer investigativo y hace pedagogía desde la acción política con intencionalidad liberadora esto especialmente pues en la época del Frente Unido pues estas son las seis consideraciones que pues quería poner a consideración de ustedes en este panel muchas gracias muchas gracias Néstor Néstor inicia una cosa que tenemos que seguir explorando todos y es esa dimensión de Camilo como educador y creo que es una base de reflexión muy clave para la conversación que podamos tener aquí en esta universidad pedagógica le doy la palabra ahora a nuestro amigo Fernando Torres de Jairos Educativo quien ayer ya lo anunciaba viene trabajando hace cuatro años esta reflexión sobre Camilo y la investigación en acción participativa gracias muy bien en primer lugar agradecer este lugar que nos brinda la acogida y el espacio para reflexionar para encontrarnos para estar juntos y juntas para hacer propuestas para soñar para seguir construyendo que bueno que la universidad pedagógica conserve esta dinámica educativa y transgresora en segundo lugar también agradecer su presencia y su paciencia y su coraje para compartir y también para desafiarnos con sus inquietudes y seguramente sus preguntas y reflexiones posteriores a nuestras presentaciones agradecer a Alfonso siempre atento y activo desarrollando muchísimas inquietudes y nuevas perspectivas en nuestras reflexiones pedagógicas y metodológicas y agradecer a Néstor Camilo por esta bellísima presentación estas aproximaciones a Camilo Torres como pedagogo de la de la de la de la de la de la y estas diapositivas nos brindaron una galería pedagógica de la práctica de Camilo Torres con fotos quizás muy inéditas en el caso mío no conocía casi todas esas fotos muy bellas muchas gracias cuando celebrábamos el 40 aniversario hace 10 años aquí en la universidad pedagógica me pidieron el favor de elaborar una reflexión sobre Camilo Torres y el movimiento estudiantil fruto de esa reflexión es un texto que pude después elaborar sobre Camilo Torres la teología y la liberación y el movimiento estudiantil en aquel entonces quisimos resaltar la ilusión de este sujeto político en el contexto social cultural del país de los años 60 y como ese nuevo sujeto político cultural fue el nicho en el cual Camilo Torres construyó la perspectiva de amor eficaz como lugar de producción lugar de generador de la novedad de recreador de la realidad el movimiento estudiantil y lo llamamos precisamente la ruptura política del amor eficaz después de ese texto y de esa reflexión sugerida por el estudiantado de la universidad pedagógica tuve la oportunidad junto con Alfonso y con Lola Sendales de hacer una entrevista una larga entrevista a profundidad con el maestro Orlando Falborda sobre la investigación acción participativa y en esa entrevista nos afirmó sin ningún ambaje y sin ningún recoveco que efectivamente el origen de la IAP estaba con Camilo Torres y su práctica en Tucuelito esa afirmación a mí personalmente me impactó porque no esperaba que él planteara el origen en Camilo Torres y en Tucuelito pensé que que faltaba profundizar mucho más y sobre todo cuando pensamos que era el mismo Orlando Falborda el origen de la IAP él dice no fui yo fue Camilo Torres bueno entonces eso me sugirió una búsqueda acerca de qué tanta IAP estaba presente los orígenes de este camino en Tucuelito hasta donde efectivamente allí estaba gérmenes de lo que posteriormente se desarrollaría como una ruptura epistemológica la investigación de acción participativa y de entonces es que viene la inquietud y va surgiendo momentos como estos de encuentro de reflexión de discusión de búsqueda y de nuevos tejidos y así fue apareciendo este texto que ahora les quiero compartir la investigación acción participativa IAP como metodología del amor eficaz durante casi 26 25 años que tuve la oportunidad de trabajar en dimensión educativa fuimos descubriendo junto con Alfonso y Lola principalmente que la metodología de la educación popular tenía que guardar coherencia con los horizontes étnicos políticos emancipatorios y con la construcción de las subjetividades que transforman y que construyen esos proyectos alternativos de sociedad y de vida humana eso me hizo pensar que el amor eficaz tenía efectivamente una metodología coherente y teníamos que explicitar esa metodología coherente con la intencionalidad de cambio social como es el proyecto del amor eficaz vamos a ver si estos apuntes ayudan a encontrar a percibir la coherencia metodológica del amor eficaz como subtítulo camilo torres y orlando fazborda sentipensamientos para la paz esto porque no podemos desligar por supuesto como como no lo hizo el mismo orlando fazborda el trabajo de camilo torres con el trabajo de orlando fazborda pudiéramos decir que orlando fazborda desarrolla da continuidad a muchas de las intuiciones de camilo torres y la lleva hasta lo más profundo que fue capaz a lo largo de toda su vida lo más interesante ustedes lo pueden constatar que casi todos los escritos y entrevistas y libros de orlando fazborda siempre hay una referencia a camilo torres o hay una dedicatoria o hay el desarrollo de alguna de sus ideas esto es permanente hasta sus últimos días pudiéramos hacer otra investigación cuando habló orlando fazborda acá también en un aniversario de freire volvió a hacer esa referencia a camilo si esto sería bien interesante para alguien que esté buscando un tema de tesis trabajar precisamente cuál es el desarrollo que hace orlando fazborda de camilo torres o sea el camilismo fazbordiano eso haría falta dedicar una tesis a esa hipótesis y precisamente para hacer notar la diversidad de camilismos que tenemos en colombia y en américa latina y que no tenemos un solo camilismo como a veces se pretende querer bueno esta reflexión junto con la de Néstor Camilo y junto con otras reflexiones hacen parte de una publicación que va a salir en el mes de agosto del departamento ecuménico de investigaciones de y de costa rica un número especial de la revista paso sobre camilo torres y la paz en colombia ustedes son entonces privilegiadas y privilegiados porque seis meses antes de la publicación ya están conociendo los anticipos una vez Vladimir Zavala expresó en una de sus conferencias tan ricas y tan desordenadas como suele ser Vladimir una de esos chispazos de oro de Vladimir y por eso hay que estar muy atentos con Vladimir porque en medio de todo su desparpajo hay chispazos de oro y en uno de esos chispazos de oro fue precisamente decir que camilo torres es una metodología y yo me quedé con ese chispazo y creo que vamos a hacer algo que honre el chispazo de Vladimir Zavala archila la categoría senti pensante es germinada por Roldando Fazborda en su obra historia doble de la costa en el año de 1979 a propósito de esta obra junto con la de los campesinos de los andes son las dos únicas obras que Orlando Fazborda dice que las hizo con toda la pasión de sus entrañas que son las obras de su corazón la historia de obra de la costa y los campesinos de los andes en la historia de obra de las costas Orlando Fazborda desarrolló la categoría senti pensante se refiere la manera como los pueblos ribereños de la depresión momposina y la mojana sucreña a los que llaman también pueblo psicotea saben sufrir y gozar saben ligar el corazón y la cabeza el amor y la razón en la superación de los escollos de cada día en medio de contextos adversos complejos y desafiantes ahí se ha construido una cultura de aguante de lucha de resistencia pero también de alegría y disfrute de la vida desarrollan también ciclos de vida de acuerdo a las duras condiciones de su entorno como las psicoteas que después de un largo estado de letargo subterráneo durante el periodo seco salen a la superficie durante el tiempo reparador de las lluvias a copular parir cuidar y enseñar las crías y a morir así como los pueblos psicoteas senti pensantes descritos por el maestro Fals así también la metodología del amor eficaz de Camilo Torres desarrolla dinámicas de inserción subterránea fundamentales para sostener y nutrir la dinámica de superficie tan colmada de acción de compromiso de organización y transformación a esto le pudiéramos llamar metodología anfibia metodología heterodoxa abierta y mutante en un primer momento hago un rápido recorrido por el tiempo de la formación en Europa y las influencias de impacto en su vida de fe y en sus opciones académicas y políticas es un tiempo privilegiado para el estudio el encuentro de diversas experiencias la escucha activa y el diálogo la apertura a lo nuevo y a lo diferente en un segundo momento hago un rápido recorrido por tres procesos sociales en donde podemos identificar comienzos de la investigación acción participativa en los ESICE en Europa en el Muniproc del barrio Tunjuelito en el sur de Bogotá y la investigación sobre la violencia en Colombia creo que no voy a alcanzar a hacer toda esta exposición que veo que es bastante voluminosa solamente voy a hacer pequeñas referencias y después pudiéramos multiplicar el texto para que lo pudiéramos discutir todavía tenemos un tiempo en construcción este texto no está terminado y que bueno que sus aportes pudieran ser parte de su elaboración en cuanto a la formación e inserción aquí solamente quiero resaltar que esta etapa la ubico en esa en esa en esa dinámica de la inserción subterránea y es que la inserción subterránea es la que no se ve pero es la fundamental porque es la que sostiene y nutre la lucha y por eso requerimos cuidar de esa inserción subterránea y saber que sin ella no es posible sostener la mística la energía y la imaginación creadora esta etapa de inserción subterránea la 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 tenemos en en la mayoría de nuestras prácticas de educación popular solamente que muchas veces ni la explicitamos ni la visibilizamos ni nos referimos a ella precisamente por su por su carácter de oculto de subterráneo pero en lo subterráneo en lo oscuro y en lo húmedo es donde suele gestarse la la mayor expresión de vitalidad sin esa oscuridad y sin esa humedad donde germina la vida entonces tenemos esa esa etapa después ustedes podrán encontrar esas diferentes alusiones a ese periodo de formación y los avances metodológicos vamos a solamente a mencionar los avances metodológicos a manera de hipótesis a trabajar podrían ser los adquiridos con la juventud obrera católica de Bélgica en donde aprendió su método de ver juzgar y actuar para la revisión de la vida de los militantes también el pluralismo ecuménico aprendido en el hogar internacional e interreligioso de la maison Saint-Jean aquí me disculpan la gente que sabe francés que le aportó una rica experiencia en la búsqueda de aquello que une a la diversidad humana por encima de lo que la separa procurando la acción en lo que hubiera de común y por último aprendizajes metodológicos en la inserción en medios obreros por parte de las fraternidades contemplativas de Charles de Foucault en Francia bueno eso lo dejamos ahí quietico sabemos que es la subterráneidad y que eso está siempre presente que siempre lo que requerimos es que necesitamos trabajar más sobre ello de allí surge experiencias de la superficie o sea lo que brota lo que emerge del subterráneo lo que emerge para para la generación y la reproducción y el disfrute de la vida entonces tenemos los ECICE estos equipos de investigación social y económica estamos abordando uno de los campos quizás más desconocidos de Camilo Torres es precisamente Camilo Torres como investigador y dónde está la novedad de su práctica investigativa por aquí está uno de sus primeras campos germinales y novedosos de su práctica investigadora en estos ECICE en 1956 fruto de la convivencia universitaria surge la iniciativa de organizar a los estudiantes colombianos en el exterior ya teníamos aquí una diáspora de estudiantes colombianos solamente que no son como los de ahora que es de clase media y media baja de los que van en cantidades argentinas hacer maestrías que no las podemos hacer en Colombia pero en aquel tiempo era clase media alta que iban a Europa a estudiar como Camilo Torres y los de su clase así lo testimonian Gustavo Pérez su compañero de estudio de estos encuentros fueron saliendo muchas ideas como la de vincularnos con los estudiantes colombianos primero en Bélgica y después en otras universidades de Europa para formar un movimiento de toma de conciencia sobre la responsabilidad de prepararse bien para regresar a servirle al Padir asociados interdisciplinariamente y ahí es donde está la mina la mina metodológica que tenemos que desentrañar consideraban la carencia del elemento humano capacitado como la más grande crisis del país y la forma más efectiva de solucionarla a través de un llamado a la juventud unida alrededor de bases fundamentales la ciencia en sus incidencias sociales y el desinterés en el servicio a la sociedad trazan etapas para la adquisición y realización de los dos elementos anteriores ¿cuáles serían estas etapas? la formación científica y técnica la investigación sobre la realidad del país la solución a los problemas investigados la aplicación de las soluciones ahí está la investigación y acción ya en su germen en el nacimiento del equipo colombiano investigación socioeconómica ESICE lanzará una invitación a la unión y a poner al servicio del país la preparación intelectual cada quien participaría dentro de su propia profesión y especialización veamos aquí entonces que serían equipos politécnicos y polivalentes y respetando las diferentes ideologías y militancias políticas y aquí tenemos el carácter pluralista quien nunca abandonará Camilo Torres hace parte de lo que Fad Borta llamará el pluralismo utópico Gustavo Pérez afirma que en todos los viajes por Europa estuvimos tratando de entrar en contacto con estudiantes colombianos prescindiendo de distintos políticos para invitarlos a participar en el ESICE con el tiempo comenzamos a invitar también a los jóvenes profesionales extranjeros a sumarse para trabajar por Colombia con el espíritu que animaba al equipo constituye entonces secciones y aquí está el genio organizador de Camilo constituye entonces secciones de ESICE en Lovaina en París en Bogotá en Londres en Alemania en 1958 Camilo Torres será secretario del primer congreso de estudiantes colombianos en Europa que se realiza en Lovaina y después de hacer su especialización en sociología urbana en Minnesota en Estados Unidos funda el secretariado de ESICE para los Estados Unidos con secciones además en Chicago y en Nueva York todavía Camilo Torres no tenía 30 años el primer boletín del ESICE en junio de 1956 enumera los ideales que se trazó la necesidad de adquirir una técnica aplicable a la realidad de la nación la necesidad de una mística en el servicio desinteresado al país por medio de conocimientos científicos la necesidad de trabajar en equipo para investigar las realidades y proponer soluciones concretas y la necesidad de formar los cuadros de científicos y técnicos que vendrán a secundar esos propósitos ¿qué tal este paquete metodológico? sobre la experiencia que como presidente del ESICE de Bogotá el profesor Jaime Quijano Caballero que después era el fundador de la Universidad Inca dirá que se observa que desde un principio estaba en la mente de Camilo Torres la idea de prescindir de los factores que nos separan para centralizar la atención en lo que tenemos de común es decir de unirse alrededor de las cuestiones convergentes evitando que lo divergente se desuniera principio del Frente Unido esta idea de la unidad y la diversidad aparecerá explícita en el boletín número 2 de los ESICES sobre estas investigaciones se precisarán los problemas para darle solución de carácter estrictamente científico las soluciones serían discutidas en equipo con especialistas de ciencias especulativas bueno ahí entra la filosofía y demás sin excluir la posibilidad de una diversidad de ideologías no se puede negar la existencia de ciertos puntos comunes alrededor de los cuales podría realizarse la unión sin esta unión de todos los elementos nacionales constructivos no se llegará a una solución duradera de los problemas estos puntos comunes tienen que existir tanto respecto de hechos constatados como ante soluciones científicas objetivas respecto de los cuales toda ideología tiene que justificarse y dar orientación la orientación de las soluciones científicas en aquellos campos en que un acuerdo se haga imposible se dejará a las diferentes corrientes sin mengua de la unión en lo que queda de común el movimiento como tal no sería responsable sino de lo que se haga de común acuerdo esto es una regla de oro para lidiar con las diversidades en la construcción de un proyecto común donde es posible que quepa lo diverso y es posible que se privilegie lo común como necesitaríamos aprender de esta regla de oro es de resaltar que por primera vez en la historia de las ciencias sociales de Colombia un grupo de mujeres participarán activamente en el campo intelectual y político tradicionalmente dominado por varones lo harán como cofundadora de los CECISI Germán Guzmán Campos en su biografía Camino Presencia y Destino del año 1967 menciona algunas de ellas con nombre propio Lucía Holguín Pardo secretaria del Centro de Información de las Naciones Unidas en Bogotá Rita Restrepo bacterióloga del Comité Ejecutivo de CICE de París Leonor Martínez y Leticia Velázquez egresadas de Lovarina ahí están los nombres para ver otra investigación desde la historia de las mujeres en las ciencias sociales en Colombia cómo nos hace falta visibilizar esa historia a propósito de la historia de la fundación de la sociología en Colombia nunca se menciona María Cristina Salazar esa es la primera socióloga doctora en sociología en Colombia nunca se menciona como cofundadora de la sociología profesional en Colombia fundadora de la facultad de sociología de la universidad javeriana fundadora de la facultad de trabajo social de la universidad nacional fundadora de la facultad de sociología de la universidad bolivariana en Medellín y nunca se menciona en la historia de las ciencias de la sociología en Colombia tamaña injusticia a decir de Gustavo Pérez cinco fueron los principios y tres las estrategias de acción común de la ECICE nos detenimos un poquito en esto de los ECICE porque es que de ahí ese es el talón de fondo de todo lo que sigue a nivel metodológico de Camilo Torres y porque casi nunca habíamos hecho este ejercicio y ahorita lo estamos haciendo uno trabajo solidario con la clase popular integrándose en los movimientos populares como fermento colaboración y servicio dos trabajo en la base viviendo en el medio popular en que se trabaja para sentir con esas personas y conocer sus verdaderos problemas para realizar un verdadero acercamiento humano con las fuerzas populares vivas implicaba un compromiso de tiempo completo al servicio de los movimientos populares tres primacía de la promoción popular sobre el de la promoción personal opuesto a toda forma de proselitismo y demagogia cuatro trabajo en equipo polivalente lo que implica un esfuerzo de cohesión de disciplina y de superación de los instintos individualistas y caudillistas cinco trabajo con objetividad científica a partir de un análisis objetivo de la realidad y de la situación concreta del medio en el que se está y además tiene esta triple estrategia que comprendía el contacto con las masas análisis de los problemas y planificación de la acción estos principios y estrategias grosso modo continuarán presentes en las posteriores experiencias investigativas que desarrollará Camilo Torres desde la facultad de sociología de la universidad nacional en el muniproc en la acción comunal en la reforma agraria en las escuelas de administración pública y en el frente unido damos un salto y vamos a resaltar cómo es que estos principios tienen unos cambios y unas novedades en la experiencia de muniproc y de la acción comunal de regreso a Colombia tiene que ver con lo que en epistemología sentipensante corresponde a la acción comprometida o a la salida a superficie de las icoteas por causa de las lluvias reparadoras en 1959 Camilo es nombrado capellán auxiliar de la universidad nacional de Colombia de donde inició un encuentro vital y dinámico con el estudiantado eso ya lo desarrolló Néstor Camilo no me detengo en ello solamente para decir que en esta fundación de la facultad de sociología ya existe una nueva perspectiva epistemológica no solo se esforzará por aprender junto con sus estudiantes nuevas áreas de conocimiento sociológico esto que estoy diciendo a continuación es un caso muy simpático en el primer curso inaugural del primer semestre de la primera facultad de sociología de América Latina la facultad de sociología de la universidad nacional de Colombia se nos olvida que es la primera facultad de sociología en América Latina el primer curso del primer semestre de la primera facultad de sociología en América Latina el curso de metodología lo dará Camilo Torres y el curso de teoría sociológica lo dará Orlando Fazbord Camilo Torres no tiene ni idea de metodología de ciencias sociales ¿por qué? porque la escuela de formación de Camilo Torres es la escuela sociológica de Lovaina cuyo énfasis es la teoría sociológica y Orlando Fazbord no tiene ni idea de teoría sociológica porque él está formado en la escuela de sociología de Minnesota en Estados Unidos cuyo énfasis en la formación es la metodología sociológica parece que se hubieran equivocado en la distribución de la torta en el currículo del primer curso y asumen esa situación de una manera muy simpática no solo se esforzarán por aprender junto con sus estudiantes nuevas áreas del conocimiento sociológico sino que enrutarán estos hacia el análisis de los problemas sociales del país buscarán que tales análisis reduzcan los puntos de discrepancia y confrontación y harán de la eficacia el criterio que oriente su solución en este proceso consideran necesario contar con diferentes tendencias y orientaciones y aún para controlar la influencia de los juicios de valor es conveniente el que las conclusiones científicas sean criticadas por especialistas de diferencia de diferentes tendencias ideológicas esto es una maravilla que pena que esto se haya perdido en las ciencias sociales en nuestro país este ambiente de discusión y de debate que tanta falta nos hace ¿cómo lo resolvieron? precisamente aprendiendo junto con sus estudiantes nos dijo alguna vez en esta misma entrevista que él aprovechó la circunstancia para por fin leer a Marx atando la clase de teoría sociológica y Camilo Torres aprovechó también la circunstancia para por fin aprender a desarrollar estas intuiciones de investigación que ella traía desde los CECISI desde la capellanía Camilo funda en 1959 el movimiento universitario de promoción comunal Munipro con el fin de articular al estudiantado con las comunidades barriales del sur de Bogotá aprovechando y este aprovechando es clave porque tiene que ver con el proceso de acercamiento y aproximación a una comunidad o sea la acción el trabajo con la comunidad no se hace si no se dan pasos de aproximación de acercamiento de confianza de creación del ámbito pedagógico pintar y este aprovechando que fue lo que aprovechó pues aprovechó que la mayoría de los curas párrocos del sur de Bogotá de aquella época estaban asociados casi así como un sindicato estaban asociados en una en un sindicato de curas entre comillas esto se llama la unión parroquial del sur eso después fue desintegrado por el alzobispo de Bogotá ni el muñoz duque obvio no se permite ni a los soldados ni a las policías ni a los curas hacer sindicatos este sindicato es borrado del mapa pero en aquel tiempo existía ese sindicato Camilo Torres era muy amigo de todos estos curas porque eran sus compañeros de estudio cuando estuvo en el seminario de Bogotá antiguos compañeros de estudio en el seminario y nos cuenta uno de ellos que hoy es profesor emérito jubilado de la Universidad Nacional de Colombia Noel Olaya el ilustrísimo lingüista profesor de lengua de la Universidad Nacional nos cuenta en la entrevista que le hicimos que Camilo Torres iba con mucha frecuencia a visitarlos para saludarlos porque eran sus amigos para contar chistes como siempre le gustaba hacer para divertirse contando muchas historias y sobre todo para que sus compañeros y amigos le ayudaran a sacar la pata de sus embarradas ellos nos dijo Noel Olaya nosotros éramos los que le ayudamos a sacar la pata de Camilo Torres porque Camilo Torres metió muchas veces sus patas pero quienes les ayudaban eran sus amigos y en este caso sus amigos eran los curas del sur había esa cercanía esa confianza esa camaradería por ello Camilo Torres vuelca el estudiantado hacia el sur y de ahí viene la epistemología del sur no es de no es de Buaventura de Sousa es de este volcamiento de estos estudiantes de la facultad de Sociología hacia el sur el giro epistemológico del sur desde el sur con el sur de Muniproc dirá Camilo que aspira a aprender esta frase tan hermosa aspira a aprender de las clases populares cuando todo mundo pensaba que la universidad aspiraba a enseñar a las clases populares por eso decimos que hay un giro hay una ruptura epistemológica porque no se trata de enseñar se trata es de aprender de las clases populares aprender el origen de su miseria aprender el origen de su conformismo de su eventual rebeldía y de su enorme potencialidad humana para transformar las estructuras mira todo lo que tenemos que aprender de las clases populares que todavía no lo hemos hecho la experiencia urbana más significativa de Muniproc fue la desarrollada en el barrio Tunjuelito al sur de Bogotá junto al río del mismo nombre estuvimos hace poco con Néstor Camilo entrevistando personas mayores allá en Tunjuelito rastreando memorias y la mayoría de estas personas mayores lo que más recuerdan de sus orígenes de su barrio son las inundaciones del río Tunjuelito y las calamidades tan tenaces que vivió esta comunidad en condiciones absolutamente precarias y es memorias de barrios que muchas veces ni conocemos ni tenemos en cuenta la mayoría de sus pobladores habían sido campesinos desplazados por la violencia pocos años antes y estos fueron los principios orientadores metodológicos de Muniproc uno vincular a los estudiantes y a los profesores con la realidad colombiana podría esto sonar a una verdad de perogruyo pero es que esto no es tan cierto en nuestra academia colombiana que la universidad el estudiantado y el profesorado estén vinculados a la realidad colombiana este es un principio metodológico orientador de Muniproc 1959 2. investigar los recursos y las necesidades de la comunidad recursos y necesidades casi siempre vamos a preguntar por las necesidades y nunca preguntamos por los recursos que tiene esa misma comunidad para salir adelante promover y coordinar los programas de acción comunal y aquí viene el rollo de acción comunal que ya vamos a tocar 4. prestar en las comunidades subdesarrolladas una atención profesional atención profesional esto quiere decir que no es de cualquier manera sino profesional o sea allí se juega nuestra profesionalidad o somos profesionales ahí o no lo somos en ninguna parte atención profesional que atiende a estimular la creación de servicios permanentes a su cargo y de acuerdo con las necesidades existentes quinto rehabilitar esas comunidades mediante el desarrollo integral y la formación técnica de sus miembros la primera junta de acción de acción comunal había nacido un año antes en 1958 en la vereda South Siu del municipio de Chocontá Cundinamarca aquí al norte cuando la comunidad con sus propios medios construye la escuela la escuela todavía existe pero está amenazada de ruina y de demolición es una vergüenza que en este país pase eso la primera escuela construida mediante el esfuerzo de una comunidad campesina que quiere que sus niños y sus niñas se estudien está a punto de ser demolida y allí se encuentra la biblioteca que donó Orlando Fals y objetos personales de Orlando Fals como un tesoro pero que están amenazados de ruina allí Orlando Fals había desarrollado a comienzos de los años 50 la investigación los campesinos de los antes habiendo conocido la experiencia organizativa de la comunidad de South Siu el ministro de educación no es el ministro de gobierno ni es el presidente ni mucho menos el ministro de guerra el ministro de educación del primer gobierno del frente nacional el filósofo Abel Naranjo Villegas yo creo que después de Abel Naranjo Villegas no ha habido ningún otro filósofo como ministro de educación habría que averiguar eso podríamos ver que tanto de filosofía tiene Gina Parodi nuestra actual ministra de educación la filosofía del mercado neoliberal sin duda y del espectáculo aquí dice nuestro profesor considera de suma importancia la acción comunal para la paz y el desarrollo planificado del país y pide a Orlando Fasborda y a Camilo Torres que elaboren el primer borrador del decreto y la primera reglamentación oficial de la acción comunal siguiendo la directriz del presidente Alberto Lleras Camargo todavía ando buscando la primera plataforma de acción comunal si ustedes la tienen por favor compartanmela de esta manera la acción comunal nace en 1959 adquirida al ministerio de educación y articulada a la facultad de sociología de la universidad nacional perder esta articulación al ministerio de educación y a la universidad pública ha sido fatal para la acción comunal de nuestro país absolutamente fatal camilo participa en la creación de la división de acción comunal del ministerio de educación ve con optimismo este nuevo camino de transformación social del país y así lo comunica a Gittimi Olivieri este es un personaje fabuloso de novela también para otra investigación esta Margarita María Olivieri Gittimi en carta del 6 de enero de 1960 allí dice acción comunal podrá organizar en gran escala la acción de comunidades locales para la rehabilitación de todas las deficiencias gracias a su propia organización para lo cual se requieren promotores voluntarios que consagren su vida al servicio de la comunidad me han propuesto dirigir todo este movimiento en el país tienen el propósito de hacer algo apolítico y técnico cierra comillas sin embargo expresa también sus preocupaciones y premoniciones comillas me aterra esos puestos de importancia exterior y el burocratizarme cada vez veo más lejano mi ideal de vivir pobre con los pobres no cabe duda que Muni Proc tiene como telón de fondo la organización de los estudiantes en Europa de decirse pero emergen cambios y novedades y aquí está lo hermoso de esta perspectiva metodológica que no es fija ni cerrada sino que está constantemente transformándose vinculación directa del estudiantado y del profesorado con una comunidad local de base con la que se compromete desaparece las élites de poder como protagonistas de propuestas de propuestas y de soluciones promueve y fortalece la acción comunal como experiencia autogestionaria y autónoma de las comunidades barriales no sólo focaliza la necesidad de las comunidades sino también sus recursos no sólo sus carencias sino también sus potencialidades introduce el concepto de desarrollo integral vinculando la formación técnica local el saber profesional es puesto al servicio de la comunidad para que ésta se haga cargo de sus responsabilidades el estudiantado universitario puede ayudar a producir cambios cuando dirigen su actividad articulada a las comunidades con el fin de ayudar a crear conciencia poder y organización y aquí aparece el libro que hace dos años nos obsequió tanta riqueza de Alfonso Torres retornar a la comunidad precisamente porque esta perspectiva pues sí que se perdió bien ahí dejamos lo de Muniproc y quedaría para sus conversas y reflexiones y discusiones y por supuesto que sí que me interesaría sus reacciones la investigación sobre la violencia en Colombia creo que habría más pero no tengo suficiente información tengo la sospecha que hay investigación en acción participativa en estado terminal en los comandos del Frente Unido pero las fuentes que hay sobre los comandos del Frente Unido son minúsculas hay que buscarlo con 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 lupa y bueno me va a tocar conseguir una buena lupa a modo de conclusión hemos entrado a la memoria metodológica del amor eficaz buscando luces que alumbren salidas que por fin nos encaminen a horizontes de paz escudrillando en ellas topamos con una experiencia fundacional de la investigación social en Colombia se trata de la visibilización y reconocimiento de una subjetividad anfibia ribereña de resistencia y creatividad que pervive por los siglos lo que Orlando Falborda colega y continuador de los anteriores denominó pueblos y cotea que sabe ser aguantador para enfrentar los reveses de la vida y poder superarlos que en adversidad se encierra para volver luego a la existencia con la misma energía de antes es también sentipensante que combina la razón y el amor el cuerpo y el corazón para deshacerse de todas las malformaciones que descuartizan esa armonía y poder decir la verdad los estudios de violencia con todos los horrores duelos y dolores innombrables e imborrables que describen y analizan dan cuenta de ese aguante de esa malicia desarrollada para resistir y sobrevivir esta memoria metodológica invitan a entrar a la profundidad del alma anfibia y cotea para hacer un camino formativo desde abajo y desde adentro una paideia cultural configuradora de la generación activa y sentipensante de la que el maestro Fals afirmó que ha logrado acumular prácticas y conocimientos sobre la realidad nacional y puede actuar mejor en consecuencia es lo que nos permite volver a respirar profundo y anticipar con coraje para salir con éxito del laberinto mortal en el que nos metieron pasados y presentes gobernantes sin conciencia social ni escrupulos semánticos muchas gracias gracias aplausos muchas gracias ¡Gracias!